Efectivamente, a criterio de este defensor, yo lo que entendí, luego de haberlo entrevistado a Sass, que condía que dijera su verdad, y así se lo hizo saber durante dos horas, estuvo declarando por ante el doctor Arcomano, una declaración que se puso a total disposición de la Fiscalía, explicando en qué situación él iba en esa camioneta. Sí adelanto, con una cuestión de respeto a otros colegas que seguramente asumirán, hoy por hoy está la defensa oficial, defendiendo a los otros dos diputados, que voy a limitarme a hablar del rol que le cupo a mi defendido. ¿Qué dijo Fernández en la indagatoria? Bien, en principio quiero aclarar que Fernández no es propietario de transporte, al igual que la víctima, el abogado de Federico Fernández, el único que declaró. Fernández está muy afligido por el fallecimiento de un compañero de trabajo de él, de un colega, porque los dos son empleados de empresas de transporte. Quiero aclarar eso de entrada, que él no es propietario, integra ninguna agrupación de autoconvocados, él era un empleado que cumplió horarios y que por entonces había un paro y fue convocado con su unidad a contribuir a ese piquete. Lo que dijo Fernández es que, bueno, contó lo que mucha gente ya en los medios ha trascendido, que hubo una trifulca, un hecho violento, donde él simplemente intentó separar, en un momento le piden que suban a una camioneta, él creía que irá para ayudar, para identificar, un supuesto ilícito, llamaron a la policía y demás, y siempre él se subió, es lo que manifiesta Fernández, y yo le creo, y por supuesto, por eso declaró, hay cámaras en el lugar que van a acreditar lo que él dice, que él fue en calidad de acompañante en la camioneta, y después contestó todas las preguntas que le hizo el fiscal y colaboró en todo lo que, cuál fue el rol que le pudo decir al fiscal, a usted también como su defensor, en el ataque, qué estaba haciendo él, en qué parte de la camioneta iba, tiró piedras, quién le pidió que se suba a esa camioneta. Bien, él no tiró piedras, insisto, él iba de acompañante, le pide otro de los integrantes, de los que manejaba la camioneta, que insisto, yo no voy a hablar de los roles de las otras personas por respeto a los colegas, simplemente voy a hablar de mi cliente, uno de las otras personas le pide que suba a la camioneta, él sube a la camioneta, en carácter de acompañante, no hay manera que en una camioneta fiat-estrada, yendo de acompañante, pueda ver lo que sucede en la caja con la otra persona, ¿sí? Entonces, en eso no pudo prestar colaboración, el fiscal le preguntó por sus posiciones y demás, pero la prueba se trata de otra cuestión. Aquí, sin entrar a hacer una clase de derecho penal, juegan los artículos 45 y 46 del Código Penal, que hablan de la coautoría o la participación, que puede ser primaria o necesaria, o secundaria. A criterio de este defensor, luego de las explicaciones, que serán corroboradas a través de evacuación de citas, yo entiendo que ni siquiera le cabe una imputación como partícipe secundario. Obviamente es mi posición defensista, habrá que ver qué dice el fiscal, yo en esto no lo sé todavía si el fiscal va a enrostrar el accionar, porque el delito que se imputa es homicidio, el del artículo 79, y después, a todo momento, ¿qué va a decir la jueza de garantías actuante? ¿Por qué decidió hablar, Fernández? Porque creemos que con la verdad él va a conseguir ubicarse en el lugar que le corresponde. A todo momento, a mi criterio, sería un testigo, pero no un responsable de un homicidio que ni siquiera arrojó una piedra, ni siquiera nada. Él iba de acompañante, y no quiero hacer comparaciones odiosas, simplemente decir que como acompañante, a mi criterio, no le corresponde ninguna responsabilidad en el hecho investigado. Ahora, doctor, hay un piedrazo, evidentemente, usted no quiera referirse a otro de los imputados, pero al menos nos puede decir si Fernández señaló quién arrojó esa piedra. Fernández categóricamente dijo que él no puede saberlo porque, insisto, en una camioneta de esas características, sentado en el asiento de acompañante, no puede saber, sabe que desde adentro del habitáculo no se arrojó ninguna piedra. ¿Pero él puede ubicar a los otros dos hombres en los lugares ocupados en la camioneta? ¿Quién conducía a quien iba a la parte del tercero? Eso está y lo tiene el señor fiscal. Insisto, yo no voy a hacer manifestaciones que corresponden y no quiero, de ninguna manera, contribuir negativamente ante otros colegas que tienen que realizar otra desecho. ¿Habría más involucrados, aparte de ellos tres? Eso es criterio del señor fiscal. ¿Es el conductor el que le pide a su defendido que se suba a la camioneta? Ese conductor le dijo, vamos, vamos, y él sube, pero no entendía bien a qué subía. La definitiva si era para denunciar un presunto ilícito, que había que llamar a la policía, tomar una patente y demás. Todo eso está en investigación. Insisto, hay una familia que está velando o enterrando en este momento a una víctima que también es un empleado del transporte como lo es Fernández y me parece que tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo y principalmente por el respeto que se merece esa gente que está de duelo y que sin lugar a dudas es un hecho que no debería haber acontecido, que aconteció y que seguramente la capacidad del fiscal y de los jueces actuantes del Departamento Judicial de Tranquilón, quien sabrán ubicar a cada uno en el lugar que les corresponde. ¿Siente culpa o arrepentimiento por haber participado de esa situación? No, él lo que manifestó es que siente una gran congoja porque es un compañero de ruta el que falleció, un colega, y que de ninguna manera buscó que pasara eso. De ninguna manera él fue a colaborar, ni siquiera, insisto, es autoconvocado, él no es propietario de transporte, es un empleado. Un empleado, un chofer, que bueno, le pidieron que fuera, fue y de golpe se encontró arriba en la camioneta que ganó una ruta totalmente rota a 160 kilómetros de velocidad pidiéndole parar a loco que, digo textualmente lo que dijo Fernández, para loco que nos matamos y sin embargo hoy está privado de la libertad y a ver, no digo que esté bien, digo que corresponde que el fiscal investigue y agote todo. El momento en el que paran y toman esas piedras, ese momento lo vio, él no vio a nadie tomar piedra y tampoco vio que hayan hablado ni nada, porque él siempre fue y vino de acompañante, entonces nunca vio a nadie, al menos eso es lo que manifestó. ¿Él conocía a Jara? No, 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 de ninguna manera. Después del hecho, doctor, imagino que su cliente habló con sus otros dos compañeros. En esa conversación que uno supone que habrán tenido, no se manifestó quién quisieron, quién tiró la piedra, ¿no? Por todos esos detalles. Supongo que el señor fiscal va a dar la explicación que corresponde. Entiendo también que lo que explica Fernández muestra a las claras que en su rol de empleado y con una persona en la caja y el otro conduciendo, no le hacía caso cuando él decía floja, por la velocidad que hacía el conductor, y en esto también debo ser muy cuidadoso. Fernández es un hombre que no terminó el séptimo grado de escuela primaria. Entonces, dada la presión, donde está alojado, que está con delincuentes comunes y demás, hubo que tenerle paciencia para que él declarara para que se fuera acordando. ¿Cuál es la relación que tiene Fernández con quien manejaba y quién iba en la parte trasera de la camioneta? ¿Es una relación laboral? No, no, yo no voy a hacer declaraciones que tengan que ver con otra defensa. Porque usted habla de que... Yo hablo de Fernández. Un empleado y su patrón le dijo que se fuera... No, yo no dije nunca que era su patrón. Yo no dije nunca eso. ¿En qué situación queda ahora Fernández? ¿Lo van a trasladar? Fernández ha aprendido. Tiene ahora un tiempo que marca el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, el señor fiscal, para pedir la conversión de la aprehensión en detención. La jueza de garantías verá si hay elementos para detenerlo. Y después tiene 15 días, con una prórroga de 15 días más, que se pueden hacer 30 días, para el pedido de prisión preventiva. Eso no lo sé porque ya es resorte fiscal. Yo, por supuesto, por la tarde me voy a poner a trabajar en un escrito descarcelatorio porque entiendo que ninguna de las figuras del Código deberían afectar la libertad ambulatoria de Fernández. ¿Qué hizo Fernández después del hecho? Fernández después del hecho... Excelente pregunta. Fernández después del hecho se hizo conducir nuevamente al piquete porque él hasta ese momento no se había percatado de lo que había sucedido. Fue, tomó un café con leche ahí en la estación de servicio que está en la intersección de rutas 86 y 65 y estuvo ahí, después fue a su casa, comentó que se tomó un baño y salió a fumar afuera porque su madre no lo deja fumar dentro de su casa. Llegó la policía y los acompañé y ahora, desde ahí no volvió nunca más a su casa. Siempre prestó colaboración para con las fuerzas policiales y judiciales.